Hola astrofísicos y lunáticos, hoy 20 de enero tendremos un sorprendente evento astronómico que se trata de... un eclipse total de luna que será visible en todo el continente americano, España y el estado de México. Aprovecha para observarlo porque no se repetirá hasta el año 2021. Aquí van 5 datos curiosos sobre este fenómeno. 1. En el centro de México el eclipse de luna iniciará a las 9.35 de la noche, alcanzará su máximo a las 11.12 minutos y culminará a las 12.49 minutos del día 21. Así que alista todo para desvelarte, cena bien y prepárate un chocolate caliente para aguantar el frío. 2. Durante el máximo del eclipse podrás ver la luna de color rojo. Este color se debe a dos fenómenos físicos, la dispersión y la refracción de la luz. La atmósfera de la Tierra solo permite el paso de la luz roja que proviene del sol y que se proyecta sobre la luna. Es por eso que la vemos de este color. 3. A pesar de que la luna da una órbita alrededor de la Tierra cada 29 días, no observamos los eclipses con la misma frecuencia. Esto es porque la órbita de la luna se encuentra inclinada con respecto a la eclíptica, de manera que la alineación necesaria para que se produzca un eclipse sucede de manera menos frecuente. El próximo eclipse lunar total ocurrirá hasta el 26 de mayo de 2021. 4. La luna se encuentra en perigeo, lo que significa que está en su punto más cercano a la Tierra. Este año podemos apreciarla un poquito más grande de lo normal. Por eso se le ha llamado Superluna, sobre lo cual hicimos un video que te vamos a dejar aquí, así que checa. 5. Un eclipse lunar no representa ninguna amenaza a la salud humana. Puedes observar el eclipse a simple vista y con un telescopio sin la ayuda de equipo especial. Las mujeres embarazadas también pueden disfrutar de este espectáculo sin ninguna preocupación. No es el apocalipsis ni el fin del mundo. Todo lo contrario, es un momento perfecto para aprender sobre el cosmos y apreciar su majestuosidad en compañía de tus seres queridos. ¿Y tú? ¿Dónde observarás el eclipse? Escríbelo en los comentarios. Antes de despedirnos, queremos mandar un saludo muy especial a los que acertaron el nombre del cráter más brillante de la luna visto en infrarrojo. Tico, ese video se los vamos a dejar también aquí arriba y en la cajita de descripción. Entonces, saludos a Aldo Ramos, Víctor Martínez Rueda, Jorge Volki y a todos los demás que nos dejaron sus comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que reciban cuando es que subimos nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!